Oigan, y el actor Rodrigo Abed decidió poner en pausa su carrera debido a un llamado que cambió su vida, el de la fe. Durante varios años, el actor Rodrigo Abed, expareja de Annette Michel, se alejó de la actuación por un motivo muy especial. Se convirtió en pastor. Su principal objetivo, llevar la palabra de Dios y ayudar a quienes más lo necesitan. Para mí, servir a Dios es una pasión. Y Dios puso en mí, en mi corazón, las ganas de ser actor. Mira, durante mucho tiempo lo dejamos. Nos dimos cuenta que sí hicimos una pausa bastante larga en algún momento cuando tuvimos este llamado a servir a Dios. Y fue un periodo muy largo de tiempo entre un proyecto y otro. Esa es la verdad. Poner en pausa su carrera, lo orilló a cumplir una de sus misiones de vida. El tiempo fue poniendo todo en su lugar. Dios se fue acercando y se fue mostrando a mi vida como para poder sumarme al servicio. De tantas otras personas que creen en Dios y que sirven haciendo el bien y que tienen esta pasión por Jesús de la misma manera que la tengo. Yo no soy un pastor que tenga una iglesia, más bien soy como alguien, soy una persona que cree en Jesús, que cree que Jesús es algo bueno. Le respondió a todos aquellos que lo han criticado por compartir de esta manera su religión. Es el medio que nos toca. Si estuviéramos en Estados Unidos, a nadie le importaría que fuéramos cristianos. Porque en Estados Unidos más de la mitad de la población es cristiana, cristiana, cristiana evangélica. Y a nadie le importa. Nos importa aquí porque somos un país muy tradicional en términos de religión. Y como que de repente podría parecer que estamos como salimos del corral, no sé, del cuadro en el que se tiene encasillada a la religión. Es simplemente aceptar las cosas que la gente piensa y hace y respetarlas. Es la primera vez que yo escucho a Rodrigo hablar así. ¡Guau! Fíjate que lo que dijo es muy cierto. Muchos artistas que se han metido mucho en esta parte de la fe son fuertemente criticados. Su momento también le pasó, por ejemplo, a Yuri, ¿no? Claro. Viniendo a lo mejor de un pasado pues un poco tormentoso, digo, todo el mundo lo conoce. Entonces de repente es que entonces están profesando. Dices, bueno, cada quien, si ellos encontraron en eso, esta tranquilidad, esta paz espiritual, espiritual o lo que sea, yo creo que es válido. Sí, está válido. Lo que no está válido es que, por ejemplo, a ellos se les critica mucho porque de repente cambian de religión y ya quieren que todo mundo cambie de religión y que todo mundo piense como ellos. Y no, señores, hay que tener un poquito de respeto porque recordemos, está padre, qué bueno que encontró un equilibrio en su vida. Porque Rodrigo Aver, recordemos que tuvo muchos problemas, escándalos con su relación con Michelle, con problemas con el alcohol, con Annette Michelle. Con Annette Michelle, ¿no? Exactamente, esta relación tan tormentosa que se decía que había hasta agresiones en cierto momento y se llegaron a publicar algunas fotografías. Pero ya está del otro lado, acuérdate que uno se arrepiente. Ah, claro, pero también hay que recordar el pasado para ver el presente, ¿no? Y más bien no te olvides de lo que hiciste. Exactamente. Y miren, hablando ahorita de esto, de que muchos artistas han tenido que elegir entre la fama y la religión de acuerdo a sus creencias, Yuri. A mí me tocó una Yuri en los tiempos no de anonimato, sino de elección, de no estar en los escenarios, que de hecho la vi en una presentación religiosa, ella me impuso las manos y no era la artista, era la persona que te estaba guiando en una cuestión de creencia religiosa. Y a su regreso me tocó verla justamente como ya las artistas habían seguido generando y ganando espacio y Yuri regresaba a un camerinito, a un chiquito, modesto, y vean de qué manera logró posicionarse de nuevo. Muchas, ahí tenemos a María del Sol, Paola Durante, creo que también Gloria Trevi, han sido muchos. ¿Gloria es cristiana también? ¿Quién? ¿Gloria? Según yo sí, ¿no? Están en... Híjole, yo no sé, claro que sea cristiana como tal. Pero de Yuri, yo sí recuerdo perfecto que creo que su regreso fue en el Mascar Brothers y era en el Mascar Brothers. Ah, sí, me acuerdo, mesas muy chiquitas, yo fui a ese concierto, te das de cuenta que aventaban el cohete y te caían la cara de tan cerca que estabas. Ay, oye. Porque en verdad, imagínate después de llenar auditorios, regresar así, sin embargo, Yuri le ponía los mismos vestuarios que le metían en el auditorio, o sea, le aventaba lana y obviamente no te degenera el mismo dinero lo que es un Mascar Brothers que un auditorio, ¿no? Sin embargo, Yuri ahí yo creo le perdía con tal de dar este espectáculo increíble, más de cuatro horas y el día de hoy la vemos llenando. Esa es la que le invierte, ¿eh? Bueno, yo sigo preguntándome por qué Yuri tuvo que elegir, ¿no? ¿Por qué tuvo que elegir entre una cosa u otra? Por ejemplo, una Ninel Conde es cristiana y vean ustedes, pues, muestra cuerpo, baila, zarandea. Pero Yuri eligió por esta onda de que ella, cuando cambió de religión, recordarás el disco de Huellas, es donde quería cantar pura música cristiana, no era lo que le convenía a su carrera y decide Yuri volver a comenzar de nuevo y volver a cantar los temas que en su momento ella había dicho que no volvería a cantar jamás, ¿no? ¿Por qué? Exacto, y Rodrigo, su esposo, pastor, que es como que le encaminó y le dijo, ¿sabes qué? Está bien la religión, pero no tiene por qué estar peleada con tu carrera. Son dos cosas completamente diferentes mientras lleves la coherencia y lo he hecho bien. Y ahorita llevan ambas cosas. Exactamente, lo he hecho bien. De hecho, y bien llevado. Bastante.